Y miren, continúa el caos y la desesperación de miles de viajeros que se quedaron varados en los aeropuertos de los Estados Unidos. Las cancelaciones incluso de la aerolínea Southwest han desatado una investigación federal, mientras que su presidente pues ya le pidió disculpas a los afectados, pero parece no ser suficiente. Juan José Méndez está en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con más. Yesi, evidentemente la pesadilla se continúa viviendo en esta terminal aérea. De los 111 vuelos cancelados en este aeropuerto, 100 pertenecen a la aerolínea Southwest. Por tercer día consecutivo, Southwest ha cancelado la mayoría de sus vuelos. Según el rastreador FlyAware, hoy se retrasaron cerca de 11,400 vuelos y se cancelaron más de 4,450, dejando a miles de pasajeros varados durante la semana de vacaciones. Perdí el 24, iba a regresar el primero de enero, ahora estoy perdiendo el 27, iba a regresar el 2 y yo no voy a poder ir a ver a mi hija ni a mi nieta. Más estresante también es de que no hay vuelos, todo está vendido, las otras aerolíneas están llenas, entonces como quien dice nada más sentarse y esperar. En Chicago y otros aeropuertos del país hay pilas de equipaje sin reclamar. El caos es mayor porque los pasajeros no consiguen respuesta cuando llaman a la línea del servicio al cliente. Lo cual el Departamento del Transporte calificó como inaceptable. Frustrado, cansado y enfadado. El director general de la aerolínea Southwest, Bob Jordan, se disculpó con sus clientes después que dos tercios de sus vuelos quedaran en tierra. Estamos haciendo lo imposible para volver a una operación normal. A su vez, el secretario del transporte, Pete Burgage, se mostró frustrado con semejante caos. Su departamento determinará si los pasajeros tienen derecho al reembolso de los gastos de hotel y comida mientras se encuentran varados. Esto claramente cruzó la línea, por lo que es una situación climática incontrolable, por algo que es responsabilidad directa de la aerolínea. Si bien gran parte del país fue afectada por la tormenta invernal, el Sindicato de Pilotos de la Región Suroeste aseguró que la aerolínea es responsable por utilizar un sistema antiguo que duplicó la programación de los turnos del personal. Son procesos obsoletos de los años 90, que no se pueden mantener al día con nuestra red actual. En tanto, el gobierno federal anunció que investigará a Southwest por cancelar el 70% de sus vuelos y dejar a miles parados, citando el clima extremo. De acuerdo a Fly Aware, mañana se esperan más de 3.300 cancelaciones a nivel nacional. Regreso contigo, Jessy. Ay, caray, parece que esto no tiene fin, Juanjo. Muchísimas gracias. Y cabe señalar que todos los boletos de tren de la compañía Antrac hacia el norte del país, pues ya están incluso agotados para los próximos días, ya que los viajeros afectados, pues obviamente están buscando una alternativa para poder llegar a casa justo a tiempo para despedir el año. Gracias. 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 Gracias.